Estoy en una fiesta donde la temática es ser un cantante. Acompáñenme a ver sus trajes. Dime cuál es tu artista. El Fercho Mor. Bueno, voy a cantar una canción del Fercho y si eres fan, tú la sigues. ¿Listo? Obvio. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pirobo. Califiquen ustedes. Alexa, Alexa. ¿Cuál es tu artista? Farina. Bueno, yo voy a cantar una canción de ella y tú la sigues. ¿Listo? Vale, pues. Pongan atención que ya va a empezar el... El party, party, yeah. El party, party, yeah. Muéstrame, perdón, ¿qué cantante eres? Camilo. Bueno, yo voy a cantar una canción de él y tú la sigues. ¿Listo? Listo. Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve. Porque tú, tú, con ese tatu... Y de mi amor, ¿qué cantante eres? Carol G. Bueno, yo voy a cantar una canción de ella y tú la sigues. ¿Listo? Ah, ok. Esta se la hice a ella, ella. Que se cree que por ver a ella puede robarle todo lo que nunca... No me acuerdo, ¿verdad? La dio, la dio toda. Terminamos. Parte 2 en mi Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!